Música Avenida Bunge y Libertador es el centro neurálgico de Pinamar, lugar en el cual Ford, los amigos de Lobolo, están desde siempre en cuanto a lo que es su presencia en la costa atlántica, en este balneario que junta a tantísima gente durante el verano. Ford que ofrece no solamente todas las novedades, sino también travesías, tanto diurnas como nocturnas, y se conecta a la gente de manera realmente notable, y este año haciendo hincapié en sus nuevos productos con el Kinetic Design, entre ellos el novísimo Ford Fiesta, que conocimos hasta aquí en su versión Cinco Puertas. Sin embargo, también pudimos verlo, y lo vas a ver durante la nota, la versión Sedán que será lanzada próximamente. En la continuidad de nuestro programa del día de hoy, seguimos en Pinamar, por supuesto, en este caso en un lugar típico de esta ciudad balnearia, que es Bunge y Libertador, donde Ford está en casa. ¿Es así o no, Alejandro? Bienvenido a Power. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que este año decimos nuevamente, como hace 16 años, estar en Pinamar, con una propuesta distinta a otros años, pero muy atractiva para la gente, en el cual tenemos en la entrada una calle de prueba donde cualquiera de nuestros clientes puede probar su vehículo, hacer un diagnóstico gratuito. Después estamos en la playa, donde es el punto neurálgico de nuestras travesías 4x4, travesías por la tarde, por la noche, y algunas especiales. Y bueno, y acá en Bunge y Libertador, obviamente 16 años en Pinamar, 16 años acá, donde toda la gama de vehículos de Kinetic Design, creo que, bueno, está a la vista del diseño, la línea, y acá atrás nuestro, nuestro último lanzamiento, ya podemos decir que es el exitoso nuevo Ford Fiesta Kinetic Design. Contame algo más de las travesías, ¿a quién están previstas? Ustedes tienen los vehículos, el cliente pone los vehículos, contanos un poco respecto a estas travesías a las que también nos invitaron. Mirá, las travesías consisten, básicamente hay pruebas de vehículos durante el día, toda la gama de nuestros vehículos, tanto los vehículos Kinetic Design, como nuestros vehículos Raza Fuerte, la F100, la Ranger, en la costa, básicamente son travesías que se organizan por la tarde, con vehículos propios de la compañía, tanto la F100, la Ranger, y también el crossover nuestro, que es el Cuba, y travesías nocturnas con esos mismos vehículos. Obviamente todos los vehículos son provistos por la compañía. Está promediando la temporada 2011, y te pregunto, ¿cómo ves vos el termómetro de lo que fue este año Pinamar, de lo que fue este año la vida de este estante en Bunge Libertador de Ford? Bueno, es difícil compararlo contra otros años, la verdad que siempre Bunge Libertador es el punto de encuentro de la gente, y siempre con mucha, mucha afluencia de público. Nos llamó, sí, poderosamente la atención, la aceptación del nuevo Ford Fiesta, la gente pasa, lo mira, disfruta, creo que del auto, y bueno, era un poco el desafío que teníamos este año, proponer toda una línea de vehículos nueva, donde es el camino al cual Ford está yendo, y bueno, muy contentos por eso. ¿Qué otras actividades le proponen ustedes al cliente Ford y a quien no lo es durante esta temporada veraniega 2011, tanto en Pinamar como en el resto de la costa atlántica? Más allá de Pinamar, este año como hace 4 o 5 años, la propuesta también llega a Punta del Este, estamos en la barra, donde la verdad, muy contentos, muy contentos con el resultado, también cualquier cliente puede probar nuestros vehículos Kinetic Design, y la exhibición tanto del Fiesta Nuevo como del Cuba, fueron un éxito. Bueno, juegan en todos lados, que en definitiva es lo que tienen que hacer todas las automotrices en un mercado que viene en crecimiento, un mercado que es comprador, todo el mundo tiene que estar, el jugador que se queda quieto, como se dice habitualmente, cocodrilo que duerme es cartera, y Ford como todos los demás, por supuesto, están muy activos. Sí, bueno, esa era la idea, y bueno, la verdad que en resumen, sí, estamos muy satisfechos con la propuesta, creo que hay opciones para todo el mundo, mostrando nuestra línea de vehículos, creo que, bueno, es un éxito. Te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo en el transcurso de este verano. Bueno, muchas gracias. Gracias.